1, 2, 3, va 2, 4, 1, 2, 3, pro 2, 6, 5, 4, 1, 2, 2, 3,uber 2, 4, 1, 2, 1 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1 Por qué lloras por mí, por qué así de repente Ya que te he convertido, te he volvido y me vuelvo por ti Por qué no te respondo, a pesar que la muerte Y te tendré el castigo de un sueño que nunca he podido entender Y yo no te diré, cosas para mi muerte En tu amor tendré la razón de esos que rosan para mi muerte Y yo no te diré, cosas para mi muerte En tus manos tendré la razón de esos que rosan para mi muerte Por qué lloras por mí, por qué así de repente Ya que te he convertido, te he perdido y me vuelvo por ti Por qué no te respondo, a pesar que la muerte En tus manos tendré el castigo de un sueño que nunca he podido entender Y yo no te diré, cosas para mi muerte En tus manos tendré la razón de esos que rosan para mi muerte Y yo no te diré, cosas para mi muerte En tus manos tendré la razón de esos que rosan para mi muerte En tus manos tendré la razón de esos que rosan para mi muerte En tus manos tendré la razón de scalро En tus manos tendré la razón de esos que rosan para mi muerte En tus manos tendré la razón de esos que rosan para mi muerte Y yo no te diré, cosas para mi muerte ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!